¡JUBER LUNTO DIE-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. ¡Canto Vase! ¡Cierto, somos bastantes, muy bastantes! Como para poder cantar, que se oiga hasta fuera los que están jugando y que se vengan para acá. ¡No le hacen que se quede en el chancarro! Ustedes cántenle y grítenle como debe de ser. Vamos a cantarlo un poquito más fuerte Yo sé que se lo sabe, dice ¡Fuento 10! ¡Fuento 10! ¡Eso chingas! ¡Fuento 10! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!